¿Qué está ocurriendo con el tema de la famosa, esa reforma de justicia que en realidad venimos hablando de hace rato? Hay incluso una comisión de la reforma, hay representantes del Poder Ejecutivo, de senadores, de diputados, de gremios de abogados. Yo no sé si de eso ya dejamos hablar, si estando presente, cómo vos ves el tema y que vos hagas también un diagnóstico de la situación del Poder Judicial. Han habido, y vos sos parte de esos cambios, han habido cambios importantes en los miembros del corte, que siempre se usaba también como argumento que no se podía hacer gran cosa con lo que se tenía anteriormente. Y entonces me quedo ahí, doctor, escucharte un poco sobre esas cuestiones. La metodología, como te he explicado, de la gente, acá yo habilito el chat, te voy a ir tirando algunas preguntas en el medio para que esto sea un poco más dinámico, pero dejarte a vos que nos comente estas cuestiones y después empezamos también la conversación. Durante mucho tiempo estuvimos trabajando en un paquete de leyes que eran necesarias realizar o promulgar finalmente para que notemos algún cambio importante en el Poder Judicial. Se terminaron ese paquete de leyes y esa comisión de reforma terminó su trabajo y quedó ahí. Y pasó un poco lo que yo temía que pasara. Es decir, voy a hacer una retrospectiva para entender cómo termina la conformación de esa reforma. Es una crítica que yo un poco le hago a la elaboración de esa reforma y a todo el trabajo posterior que hicimos. Cuando se hablaba hace varios años, unos cinco o seis años atrás, de un cambio masivo de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, parte del estamento político habló que cambiar hombres o cambiar nombres sería cambiarse ahí por media docena. Es decir, hablaban de la insatisfacción o de la falta de expectativa que generaba o que generaría un cambio meramente nominal en la conformación de la Corte. Por lo tanto, como respuesta a aquella reacción de no cambiar simplemente los integrantes de la Corte, surgió la idea de hacer una comisión de reforma que tienda a encarar muchos proyectos importantes, de modo tal a presentar un paquete de leyes. Una opinión muy mía, y esto no lo hablo, obviamente, ni como integrante del Poder Judicial, sino a título estrictamente personal, es que esa conformación o la conformación de esa comisión de reforma fue una excusa. Es decir, se dijo, hagamos una comisión, redactemos un paquete de leyes, e invirtamos tiempo, recursos, etcétera, para evitar realmente entrar a trabajar en lo que hace a una reforma estructural que es cierta, que tiene que pasar por el cambio de ciertas normas. Pero, sinceramente, a mí me dio la impresión, y el tiempo me estaba, no digo me estaba dando la razón, pero por lo menos estaba abonando la primera idea que yo tenía, de que aquel cambio que se había querido evitar hace varios años, a través de la conformación de esta comisión de reforma, era, se hizo con ese objetivo, es decir, con el objetivo de hacer una suerte de cortina de humo, repito esto lo que estoy diciendo muy a título personal, para que discutamos que lo importante no eran las personas, sino la estructura, etcétera. La idea es correcta, es decir, nosotros cuando hablamos de la necesidad de una reforma judicial, hablamos de dos cosas. Es correcto que tenemos que cambiar las estructuras del Poder Judicial, lo que hoy se llama la gestión o el modelo de gestión del Poder Judicial, que de hecho lo estamos haciendo. Esto es algo que me gustaría que personas como ustedes tengan bien clara esta idea, que de hecho está sucediendo, pero no por una cuestión de decisión política, ni porque un día amanecimos eficientes, sino porque la mecánica del trabajo de hoy en día nos estuvo obligando en los últimos años a hacer una serie de transformaciones muy importantes. ¿Habrían cambios sin pasar por reforma constitucional que puedan hacer una mejora ostensible del Poder Judicial? Habrían. Por ejemplo, en el anteproyecto de ley de jurado, que es una ley que reglamenta al jurado tal cual está hoy día, por ejemplo, habíamos eliminado la posibilidad de que se haga la acusación de oficio. Acá tenemos una estructura bastante perversa, porque el sistema por el cual se le juzga a cualquier ciudadano paraguayo es el sistema acusatorio. Es decir, el ciudadano que comete cualquier tipo de delito de juzgado por un juez, imparcial, acusado por un fiscal que se encarga de la investigación, y él se puede defender teniendo como contraparte al fiscal que no tal vez tiene un deber que se llama el deber de objetividad, que no le tiene que acusar si es que el mismo fiscal se da cuenta que esa persona es inocente. Entonces, en el caso de los jueces, la situación tiene todavía el sistema inquisitivo. Es decir, el mismo órgano que se juzga, hay un pequeño ajuste ahí, le designa a un funcionario ese órgano para que te dé la investigación, pero ellos se terminan enjuiciando, siendo a la vez juez y parte, y muchas veces inician de oficio ese trámite. Nosotros, en aquella comisión de reforma, habíamos planteado seriamente un reclamo de muchos años a los jueces, que es sacar la oficiosidad. Es decir, el mismo jurado de juiciamiento, porque alguien publicó algo en la prensa, muchas veces incluso tergiversada o amañada a la noticia, toma esa noticia y procede inmediatamente a realizar una investigación de oficio, a una acusación, a meterle al juez, digamos, en el proceso. Y muchas veces pasa por presión mediática o por presión social. No digo que a veces no aciertan, hay veces que aciertan y claramente están percibiendo actos del esnable de ciertos jueces, pero eso debería pasar por algo más institucional, es decir, que haya un órgano de acusación independiente del órgano de juzgamiento, y eso nosotros hicimos puntualmente en el proyecto de la ley del jurado de juiciamiento de magistrados que habíamos planteado. Bueno, solamente para entender, ya lo explicaste. Esa es una cuestión constitucional. La conformación de estos organismos no se puede tocar por ley. Y ya explicaste también de que si hubiese una reforma constitucional, hay que tratar de sacar el tema de la cooptación política y gremial y tienen que ser gente respetable, método de selección de gente respetable. Entonces, eso para que quede un poco claro, porque hay muchas preguntas, ya entendemos que eso es constitucional. Y vos le diste mucha importancia a tu organismo. La pregunta sería, sin reforma constitucional, y algo mencionaste, reglamentación del jurado, ¿hay otras cosas que se pueden hacer que mejoren, o eso es inmejorable si es que no hay un cambio constitucional, o que siempre te pueden poner alguien, sin mencionar nombre, que te va a dar más un quilombo ahí, perdón el término, con una lógica política perversa? Yo creo que asegurando una conformación, digamos, más académica, podríamos tener un mejor resultado. Es una apuesta también, y no hay ninguna fórmula matemática que nos asegure que el resultado vaya a ser ese. Yo lo que sostengo es que si hace 28 años venimos probando con el mecanismo de la constitución del 92, y ese mecanismo nos sigue dando qué pensar y qué opinar, etc., y cada tanto aparece en cuestionamiento, en contrasto a intereses políticos, o gremiales, o sectoriales por lo menos, tratemos de hacer una conformación distinta. Evidentemente vamos a conformar esto con personas, es una obviedad, es una verdad de pelo gruto la que se dice. Pero tratemos de que esas personas rellenan de un extracto, de un extracto, vinculado más a un ámbito de personas, por ejemplo, que ya están en un momento de su vida en donde no van a entrar en ciertas cuestiones que no sean absolutamente propias, que no sean absolutamente plausibles. Por eso proponía un nuevo sistema, un nuevo cambio. Eso queda claro. ¿Te parece, porque se escucha muy poco ya, todas estas reformas de ley, estoy hablando, que estuviste mencionando a partir de la comisión, se escucha muy poco y hoy básicamente parece ser que la atención está en otro tipo de reformas de mejora de la administración pública, del gasto. ¿Esto ya quedó, te parece mío, en el olvido? ¿Cómo se levanta? ¿Cómo estás viendo ese tema? Yo vivo trabajando hace muchos años, literalmente hace más de 10, 12, puntualmente, en el gran cambio en el poder judicial, lo voy a contar así, digamos, en forma muy breve, con la implementación de la tecnología para el trámite electrónico. Y ese es el otro cambio estructural muy grande que se estaba dando en el poder judicial. No es un simple cambio de norma. Y ahí ya dejamos de que tenemos que cambiar la Constitución, no tenemos que cambiar las leyes, sino que es un cambio muy profundo del modelo de gestión. Por eso te decía hace un rato que este cambio, en la estructura de la manera de trabajar en el poder judicial, se está dando independientemente, incluso, de la voluntad de muchas personas de no cambiar. porque hoy día nosotros tenemos ya en ejecución toda asunción, hablo de civil y penal, que son las áreas, digamos, más voluminosas del trabajo. Luque, todo Luque, todo San Lorenzo, menos Niñez, con el expediente electrónico. Y hasta el 24 de agosto, de hoy al 24 de agosto, vamos a informatizar, vamos a digitalizar 11 ciudades más. Vamos a digitalizar todo Alto Paraná, son 7 ciudades, Ciudad del Este, Hernández, y el presidente Franco, San Alberto, Santa Rita, Itaquerú y Mingapurá. Donde hay puja a primera instancia, en Alto Paraná, vamos a digitalizar. Vamos a digitalizar Paraguay, Paraguay y vamos a digitalizar Cacupé, la ciudad de Paraguay y la ciudad de Cacupé. En el último trimestre del año, vamos a tratar de, vamos a poner todo el esfuerzo para digitalizar Coronel Oviedo, Villarrica, Casa Paica, Agua Azul. Y el año que viene, si siguen los buenos vientos, vamos a llegar a las otras grandes ciudades, que son básicamente 6. Concepción, Encarnación, Pedro, Juan, Santo Alguairá, dos de Misiones y Pilar, San Ignacio y San Juan. Todo esto te cuento, porque cuando vos tramitas un expediente en formato papel, tengo acá uno, que lo han de conocer seguramente, tengo acá uno. Esto es, esto es el mecanismo que se usaba para tener este expediente. Nos viene en la época de la colonia, tiene acá unos, unos hierritos que atacan los papeles. Y esto significa que hay que tener una gaveta donde se pone el expediente, donde se le pasa el expediente a la persona, donde la persona viene, le agrega una hoja, y bueno, así se van sumando hoja y vamos para adelante. Eso implica una estructura de entrada y de salida. Es decir, desde el mostrador hasta la mesa del juez, y de la mesa del juez a la gaveta. Eso implica una mecánica de trabajo absolutamente institucionalizada, con unos nombres de funcionarios, con unas funciones de funcionarios. Y hoy en día, cambió ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!